¡Venga, vamos! ¿Tenéis dos intentos? Con la derecha es un paquete. Párate, hombre, que ahora viene la buena. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te he negojado? ¡Vamos! Vale, con razón. ¿Quién es un lienzo? ¿Quién es un lienzo? Voy a hacer otra y ya. ¿Y ahora si quieres hacer otra cosa? No, yo truco hoy. No, vi.